Parte de la sociedad de la situación económica, desagregando entre los que votaron a Macri y los que votaron al frente de todos en 2019. Fíjense el tema de las preguntas para definir la economía. ¿Cuál es la pregunta que define hoy la economía? De los que votaron a Alberto Fernández, miren la palabra más grande, inflación, y ¿cuál es la segunda palabra más grande? Desastre. Este es el estudio de Sheila Wilker. Entre los que votaron a Macri y Pichetto, más o menos lo mismo. La inflación está un poquito más chica, pero es la segunda. La primera es desastre. Esa es la definición. Es homogéneo, Maxi, esto. Es una mirada, yo te diría, general, donde el voto ahí prácticamente no corta. Por ahí lo que tenés es con la palabra desastre, te diría una concepción por ahí un poco más dura, inflación es más descriptiva, pero en general cuando vos mirás las dos nubes de palabra se parecen mucho. Por ahí la única diferencia que hay es ese FMI que está ahí chiquitito. FMI, deuda, en el frente de todos. FMI, deuda, en el frente de todos, que ahí tenés la perspectiva más ideológica, te diría, o una perspectiva más anclada en la explicación o más afina a las explicaciones. Pero vos sabés lo que me sorprende esto a mí. No me sorprende esto en amarillo. Lo que me sorprende es que el gobierno tiene un problema enorme porque estos son subvotantes. ¿Y cómo definen la situación subvotantes? Es la palabra más grande que le pone desinflación a la segunda desastre. O sea, acá lo sorprendente es esa homogeneidad de criterio. Ahora, esto va de la mano de algo que es un reconocimiento que está en los propios electores, los electores del frente de todos, medidos en relación con el voto 2023. Que, yo te diría, un tercio de esos electores dicen que la situación... O sea, a ver, critican al gobierno, dicen que evalúan mal la gestión nacional, evalúan mal la gestión económica, evalúan todo mal y, no obstante eso, permanecen cercanos a la identidad porque la identidad política también ordena el voto. Entonces, es una apreciación de la situación muy dramática con un fenómeno de acompañamiento electoral. ¿No? Digamos, o sea, las dos cosas están... A ver, avancemos un poquito. Así podemos ir un poquito más rápido. Fíjense esta otra encuesta donde el principal problema económico, casi 70% de los que votaron a Macri dice hoy la inflación, pero el 56% de los que votaron al frente de todos dicen que el principal problema macro hoy es la inflación. Lo que yo les decía, fíjense el desempleo. El 1% de los que votaron al frente de todos y el 1,8% de los que votaron a Macri dicen que el problema económico es el desempleo. Ahora, esto es lo que llama la atención. Más de la mitad de los votantes del oficialismo le está diciendo que este es el problema. A ver, vamos rápidamente. Entonces, así después Gila puede completar un poco la definición. A ver si podemos pasar a la otra, por favor. Igual, perdón. Un segundo en relación con lo que mostrabas anterior. Por ahí, más interesante que la foto de hoy respecto de esa más de la mitad de los electores del frente de todos tienen a la inflación como principal problema es la evolución. Nosotros empezamos a medir esto en agosto del 2020. En agosto del 2020 la inflación estaba, era cuarto o quinto problema. Y estaba en 36%. No, menos. Estaba por debajo de 20 puntos y tenías a desempleo. No, no, digo, la inflación ese año fue 36% porque estuvo todo cerrado. Ok, y tenías como preocupación, no sé, pesaba menos de 20 puntos. Hoy pesa arriba de 60. Entonces, digo, claramente se constituye como el principal problema nacional, digamos. Te diría, es lo que articula el resto de los problemas. Lo que llama la atención es, fíjense, expectativa de inflación, ¿no? Será más alta el 55% y dice que va a ser más alta respecto a qué capacidad tiene el gobierno para desacelerarla. Cuando uno va a desagregar por el voto, bueno, casi el 40% de los que votaron al frente de todos dice que va a ser más alta la inflación. Y él, casi el 70% de los que votaron. Y el otro tema, ¿no? La siguiente. Cuando le preguntan hacia adelante, expectativa hacia el dólar, 65% dice que va a ser mucho más alta. Esto es que va a aumentar, ¿no? Acá dice, va a aumentar poco. Pero tenés 8 de cada 10 que dicen que va a aumentar la inflación. Pero 65% dice que va a aumentar mucho la inflación mirando hacia adelante. Ahora, de nuevo, cuando vas al frente de todos, sumás aumenta poco. ¿Aumentará mucho? Tenés 75% de los encuestados que votaron al propio gobierno que dicen para adelante vamos a tener un dólar más alto, ¿no? Esto respecto al dólar. ¿Te puedo hacer un comentario? Lo que están diciendo. Me parece que justamente el hecho de que la gente no está preocupada por el desempleo es porque no entiende uno de los problemas centrales. Que el desempleo se esconde todo en empleo público. El empleo público es lo que te termina generando en última instancia esta inflación que estás teniendo. porque eso es déficit fiscal que todo lo que no podés financiar termina siendo misión. El kirchnerismo es el rey del empleo público. Duplicó el tamaño del Estado. Y eso Macri... Sí, pero eso lo hizo... Pero, Miguel, eso lo hizo en 2008, 2007, 2015. En esta segunda etapa, justamente, porque se quedaron sin financiamiento, se quedaron con el acuerdo con el fondo y demás, hubo aumento de empleo público fundamentalmente en las provincias, pero de manera marginal respecto a lo que fue aumento. Lo mismo lo vemos en los números agregados del gasto público. Se les dispara el gasto público. Pero, ¿no viste cuando Bataki... Siempre tienen una letra chica. Cuando Bataki decía no se puede contratar más gente, pero podían meter los que no eran planta permanente. Se sigue metiendo gente en el Estado, Maxi. Ahora no me acuerdo la estadística, vos la sabés mucho mejor que yo, pero Alberto Fernández también metió gente... No, está bien, está bien, pero... ¿Entendés? Todos los gobiernos, todos los gobiernos terminan o meten gente en el Estado. Hoy, yo no coincido con lo que vos decís en algunas cosas, sí con lo que dijo acá Maxi, hoy por hoy hay que ir al camino de la producción, hay muchas, muchas fábricas, muchos rubros de lo que yo conozco, como te decía, que están tomando mucha gente y que la vieron venir, la vieron venir, las terminales automotrices, la vieron venir y dijeron si no nos ponemos a fabricar fuertemente, no vamos a tener que vender. Entonces, hoy por hoy, se está tomando, se tomó mucha gente, se va a seguir tomando mucha gente, porque hay muchos planes de inversión en Argentina, venga el gobierno que venga, hoy hay que ponerse a trabajar, hay que trabajar, no hay que poner tantas excusas, hay que ser positivo. Obviamente que la inflación es un problema y que yo tengo 550 empleados y a mí me encantaría que la gente le vaya mejor, pero como le decía el otro día en una escena de empresarios a Maxi, ojo que bancarios, es mata, que cada tres meses actualizamos los sueldos con la inflación, ojo que también hay mucha gente que cobra un variable, que cobra un variable, no todo el sector, no todo el mundo. En el caso de es mata, bancarios, son sectores privilegiados de empleo, de empleo, que tienen cláusulas de indexación salarial que son privilegiadas. Hay otro gremio, lo que te digo es... Privilegiados, perdón, lo digo respetuosamente, porque no son privilegiados respecto al resto de los trabajadores, están en una posición especial, tienen cláusulas de ajustes trimestrales. Como foto grande, ¿no crees que la Argentina tiene un problema de empleo público? ¿Excesivo o no? Sí, pero es de hace 30 años, es de hace 30 años, no es de hoy.